Un homenaje para Cari, fuerte el aplauso para Jorge y Yudi. Un homenaje para Cari, fuerte el aplauso para Jorge y Yudi. Un homenaje para Cari, fuerte el aplauso para Jorge y Yudi. Un homenaje para Cari, fuerte el aplauso para Jorge y Yudi. Un homenaje para Cari, fuerte el aplauso para Jorge y Yudi. Un homenaje para Cari, fuerte el aplauso para Jorge y Yudi. Un homenaje para Cari, fuerte el aplauso para Jorge y Yudi. Un homenaje para Cari, fuerte el aplauso para Jorge y Yudi. Un homenaje para Cari. Un homenaje para Cari, fuerte el aplauso para Jorge y Yudi. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!